¡Suscríbete al canal! Me fascinan los GIFs por su patrón infinito. No tienen ni principio ni final y eso es perfecto para el tipo de videos que hago. Arda Linci vive y trabaja desde hace seis años en Estambul. Hace tres años comenzó a colocar formatos de intercambio de gráficos o GIFs en su blog. A diferencia de los formatos modernos de datos, los GIFs se pueden reproducir en cualquier explorador de Internet. Y gracias a su reducido tamaño, se pueden compartir sin ningún problema. El arte de Arda Linci en la red tiene más de 150.000 likes. Lo mejor de mi blog es que recibo reacciones y comentarios inmediatos. No tengo que esperar a exhibir en una galería. En la creación de sus GIFs, Arda Linci no planea, sino que decide muchas cosas intuitivamente. Con ayuda de un patrón quiere crear una nueva animación. Es importante que en el lugar del rodaje no haya ni un alma. Por eso el artista de 32 años suele grabar por la noche o por las mañanas muy temprano. Para que sus movimientos ante la cámara sean lo más regulares posible, durante el rodaje escucha el compás de un metrónomo digital. Con este tipo de acciones consigue atraer el interés de los peatones a los que la curiosidad inmortaliza en la imagen. El rodaje dura como mucho 30 minutos. Un primer control de la cámara demuestra si el esfuerzo ha valido la pena. Mientras estoy ante la cámara, nunca sé si funciona o no. Al final es un experimento. Creo que es la forma más adecuada si se quiere crear algo nuevo. Desde hace cinco años, los GIFs han experimentado un retorno. Los fotógrafos Kevin Burke y Jamie Beck son considerados los precursores estadounidenses. A sus fotografías animadas las llaman cinemagrafías. Esta obra ha obtenido más de 200 millones de visitas. El artista británico Insa se ha dado a conocer no solo por su arte urbano, sino también por sus GIFs. Los GIFs ya son parte de la cultura pop. Con ayuda de los marcos digitales, se están propagando también fuera de Internet. Según la crítica de arte Ebru Yetishkin, el formato se impone cada vez más. Los GIFs pertenecen a las formas artísticas más contemporáneas que existen. A pesar de ser cortos, podemos captar y entender rápidamente las informaciones y los sonidos. Eso es debido a que nos movemos mucho en Internet y nos hemos acostumbrado a esta velocidad. Por la tarde, Arda le aprovecha los últimos rayos de sol para realizar otra animación. Mientras que la grabación se hace rápido, la postproducción ocupa toda una semana. Tiene que superponer las imágenes una y otra vez hasta lograr la frecuencia de movimiento deseada. Arda Linchi se clona a sí mismo y genera plantillas rítmicas cada vez más complejas. Me gustaría diseñar una alfombra gigantesca, formada solo de personas en una plaza. En la noche, Arda Linchi se dirige al casco viejo de Estambul. Quiere crear una nueva escultura de luz. Son las que más éxito tienen. Hasta 2.000 euros pagan los coleccionistas por un GIF de alta resolución del artista turco.